Nubes e inestabilidad durante todo el fin de semana es lo que nos espera para los próximos días e incluso alguna nieve en cotas de 1.400 metros. Las temperaturas máximas no superarán los 13 grados del domingo y las mínimas descenderán hasta el grado negativo también ese día. Las rachas de viento se fijarán en torno a los 15 kilómetros por hora. Fin de semana con muchas nubes sin que podamos ver el sol. Mañana sábado las temperaturas máximas se mantendrán igual que hoy viernes en 11 grados y la mínima fijará el mercurio en 0 grados. Cielos cubiertos por muchas nubes e incluso hasta un 30% de probabilidad de lluvias en torno a la mitad del día. Las rachas del viento serán de 15 kilómetros por hora de componente sur. Y el domingo desciende la cota de nieve hasta los 1.400 metros con muchas nubes y cielos cubiertos, máximas en torno a los 13 grados y mínimas en un grado negativo. Además la probabilidad de precipitaciones asciende hasta el 35%. Las rachas de viento bajan a los 10 kilómetros por hora del componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.